Reglas son para romperlas. Acá nos da una profesora de la Universidad de Harvard, Harvard Business Review, en este libro donde aprendemos muchísimo sobre negociación, porque el buen negociador, los grandes talentos están siempre desafiando y cuestionando este tipo de reglas. ¿Por qué? Porque la sociedad normalmente tiene normas, tradiciones que te ayudan a que funcione con determinadas pautas y comportamientos adaptables, pero las empresas en las organizaciones muchas veces necesitamos trabajar y necesitamos desafiar esas cosas que por ahí no son tan útiles, pero es mucho más útil conocer y saber cómo podemos trabajar mejor y cómo podemos obtener mejores resultados. Por eso, déjame que comente lo más importante de este libro, trae cinco principios que los vamos a ir desarrollando. El primero es la novedad, ¿no es cierto? Cómo esta gente busca, esta gente, estos grandes talentos en toda negociación, ellos buscan qué? Buscan las cosas novedosas, buscan rasgos distintivos que estos pueden agarrar y pueden estimular el pensamiento creativo, puede aumentar la alerta, puede aumentar el potencial de la confianza, generar nuevas oportunidades dentro, ¿no es cierto?, de la posibilidad del acuerdo. Por eso, las novedades es la parte número uno que tenemos que tener siempre en cuenta, porque el ser humano, si bien está atento a lo que es una novedad, como que también se pone, se aburre, ¿no es cierto?, de que lo convencionan todo el tiempo. Por eso la novedad, ¿no? ¿Cuál es el upgrade? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es esto nuevo? ¿Lo nuevo? ¿Lo nuevo? Siempre prestemos atención. Punto número uno. El punto número dos es la curiosidad, trabajar con la curiosidad. La curiosidad es lo que necesitamos, ese asombro infantil sobre el mundo, que encanta, que todos queremos explorar, que tiene el sentido de preguntas, ¿cierto?, buscar cuáles son las preguntas. Impulsa qué? Impulsa el aprender, impulsa el hacer preguntas, el explorar, el cuestionar supuestos que muchas veces son ignorados, muchas veces son considerados que deben ser así. No, acá tenemos que ir, la novedad y la curiosidad, los buenos talentos, los grandes talentos de grandes compañías, es porque ellos tienen esa curiosidad de ir más allá. Y sin hablar de grandes compañías, ¿ustedes sabían la historia de Polaris? ¿No es cierto?, el ingeniero, el ingeniero Edwin Land, él estaba sacándole una foto a la hija, y la hija le dice, quiero ver la foto ahora. Dice, no, no, hay que revelarla. Y él dijo, ¿y por qué hay que revelarla? ¿No? Entonces, ¿cómo nos cuestiona ese por qué hay que hacer esto?, ¿qué pasaría si…? Son cosas que tenemos que preguntarnos, ¿cómo negociadores? Siempre tenemos que estar bien rebeldes a que el status quo va a cambiar, la sinergia que vas a generar va a cambiar. Vos viste, en mi libro yo te pongo más de 100 preguntas, y te recomiendo, miralas. ¿Por qué? Porque estas 100 preguntas te van a ayudar siempre, por el capítulo 15, es únicamente de preguntas, te va a llevar 4 horas leer este libro, y también tenés acá abajo un link que te puede ayudar a prepararte con varias preguntas. Pero es fundamental que lo leas al libro, que lo leas y que busques, cómo podés obtener mejores preguntas para justamente descubrir esa curiosidad, la curiosidad que muchas veces nos falta, nos falta y necesitamos, ¿no es cierto?, para ser grandes talentos, para ser grandes negociadores. Otro tema que está en el libro, que, ¿no es cierto?, Francesca Gino, es italiana, es excelente profesora y autora, ella pone el tema de la perspectiva, ¿qué perspectiva? Y esto, yo te invito a explorar cómo lo hace ella, ¿no es cierto?, que la perspectiva, la experiencia muchas veces hace que no necesitemos pensar tanto. Y entonces, ¿cómo esa perspectiva puede cambiar? Si bien es muy importante la perspectiva, pero cómo esa perspectiva nos puede afectar a nosotros en lo que nosotros hacemos. Entonces, tratemos de buscar siempre otras perspectivas, esto es lo importante, lo que tenemos, tenemos que tratar siempre de confiar en nosotros mismos. Y algo que yo te explico, te pongo bien claro en mi libro, que lo dice Francesca, es, ¿viste esa reacción cuando viene algo, que estamos con la reacción de pelear o volar, ¿no?, esa reacción. Bueno, en cuanto a eso, en el libro yo te pongo, página 86, donde tenemos eso, tenemos esa parte de decidir rápidamente pelear o correr, ¿no?, que siempre nos pasa, que es una parte del cerebro nuestro que nos impulsa. Bueno, lo que ella habla es la importancia que tiene todo esto, y que nosotros como talentos tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta que una perspectiva nos hace pensar y ver cómo podemos adaptarnos a eso, buscar otras perspectivas, no siempre. Y después vamos a ver la próxima, que es diversity, la diversidad, justamente por este tema, ¿no?, de la perspectiva, buscar otras perspectivas. Tenemos que buscar siempre otras perspectivas. Ustedes tienen acá la empática historia persuasiva, que es una perspectiva, lo que te da una estructura para que estés en todas tus negociaciones, eso está en mi libro, y te lo hace fácil, porque toda negociación es eso, son esos siete pasos. Tenemos que comprender, planear y cerrar. Ahí están los siete elementos de Harvard, ahí está todo. ¿Por qué? Porque toda negociación es una pequeña historia de tu vida, una hora, dos horas, tres horas, ¿no? Y eso es cómo se desarrolla una historia, y eso es lo que va a pasar. Vas a obtener la necesidad de la otra parte, vas a ver el problema, eso te va a identificar un dolor, si quieren resolver o no el dolor. Vas a hacer una propuesta, la propuesta vas a pedir para llamarlo a la acción, de ahí va a haber resultados, de esos resultados puede haber arreglo o no arreglo. Entonces, esos son los puntos que tenés que ver. Y te digo, siempre estudia otra perspectiva. Esta perspectiva es la mejor. Más de siete mil ejecutivos la están implementando continuamente. No, veintitrés mil ejecutivos. Cuando nosotros lo estábamos implementando al principio, eran siete mil de distintos cursos. Pero esa es la importancia que tiene. Tenemos que buscar siempre, como nos dice Francesca, como nos dice es, tenemos que buscar siempre esa perspectiva. Busca una perspectiva nueva. ¿Y qué nos trae la diversidad? ¿Por qué ella habla de la diversidad? ¿Por qué ella dice muy claro que la diversidad, presta atención en esto, la diversidad te da más productividad y te da más creatividad? Entonces, por eso buscamos la diversidad. Y ella pone uno de los ejemplos, un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, donde para construir el puzzle, ¿no es cierto?, de distintas, de un caso, ¿no?, de cómo resolver un problema de una muerte. Cuando había diversidad, se llegaba mucho más fácil al arreglo, a la solución de este puzzle. Pero cuando no había diversidad, claro, todo el mundo se respetaba, pero nadie cuestionaba. Entonces, muchas veces la diversidad genera ese rompecabezas, genera esa parte donde la gente se cuestiona. Y cuestionar es importante. Nos ayuda a crecer. Cuestionarnos entre nosotros, ver. Y que haya otras perspectivas, que haya otra gente con otra experiencia, siempre te va a ayudar a enriquecer tus resultados. ¿Y de ahí qué vamos? Y de ahí vamos al quinto punto, la autenticidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hay rebeldes que quieren ser auténticos? Que son lo que son, y por eso quería poner esta foto. Porque, bueno, son rebeldes. Y el rebelde actúa y hace de una forma, pero tenemos que ser auténticos. Tenemos que buscar esa autenticidad. Si nosotros no somos nosotros, se va a notar. Y cada vez más, con los multimedia, con social media, siempre es fundamental que autuemos, que trabajemos, que hagamos saberle a la gente, ¿no es cierto? Por qué nosotros somos y actuamos auténticamente. Que no nos manejen como marioneta, ¿no? Que seamos el verdadero yo. Porque el verdadero yo es el que va a ser, va a defender las ideas, va a pelear por las ideas, ¿no es cierto? No va a ser tímido, se va a defender porque va a revelar sus puntos fuertes y débiles. Pero debemos ser nosotros. Eso es una gran enseñanza que te da el libro. Las cinco ideas más fuertes de este libro son esas. Entonces, como siempre, te invito a que veas, ¿no es cierto? Está el masterclass de este libro. Está el masterclass que es una hora. Lo puedes ver acá en Instituto de Negociación. Así que, este, puedes ir a verlo al masterclass para ir a fondo en cada uno de estos puntos como nosotros lo fuimos y lo estamos trabajando. Pablo, te invito ya mismo, vamos a ver el masterclass y también te invito a que veas otros videos sobre empática y historia persuasiva. Acá tenés más de 750 videos sobre negociación y todos los martes hay un masterclass dentro de nuestra comunidad. Tenés que suscribirte para que te llegue el login, que te llegue todo para que puedas ingresar a través del WhatsApp. Te mandamos el Zoom. ¿Por qué lo hacemos en Zoom? Por preguntas, por interacción, para que la gente pueda interactuar y conocernos. Y después los dividimos en grupos, que es fantástico. Y que puedas trabajar con ejecutivos de otras partes del mundo. Todo esto gratis. Fíjate, inscríbete acá abajo, te vas a sorprender. Bárbaro. Hasta luego. Vamos ya mismo a ver este otro masterclass para que veas de lo que estoy hablando.